Bueno, esta es la imagen exclusiva del presunto autor del asesinato del niño Mohamed hace un mes en Ceuta, a la salida del registro de su casa esta tarde. Manu Marlaska, te pregunto por ese hombre, por el detenido, pero también por los registros. ¿Qué información tienes? Se llama Cristian, tiene 31 años y ha sido uno de los 6-7 sospechosos que ha barajado esta operación Loma. Hasta que finalmente, a última hora de la tarde de ayer, las imágenes de unas cámaras, la policía ha visionado cerca de 500 horas de grabaciones, digo que las imágenes de unas cámaras lo situaron en un momento y en un lugar compatibles con el asesinato de Mohamed el pasado 18 de diciembre. Trabaja en varios colegios como limpiador y ahora mismo está aquí detrás, en la comisaría de la Policía Nacional de Ceuta, prestando declaración. Mientras tanto, la policía contrarreloj trata de acumular material probatorio para poner la disposición judicial cuanto antes. Pero hoy, un mes después exactamente del crimen de Mohamed, la operación Loma ha concluido con un detenido. Cristian, 31 años. Ocultando su rostro en todo momento e increpado por algunos familiares y vecinos. Así salía el presunto asesino del niño de 8 años de su domicilio. Esta tarde, durante varias horas, los agentes han registrado la vivienda en busca de pruebas. Antes ha sido interrogado en esta comisaría de Ceuta. Según la investigación, el detenido de unos 30 años tiene antecedentes policiales por agresión sexual. El propio padre de Mohamed nos explicaba cómo se habían enterado de la noticia. La policía me ha dicho, me ha llamado por teléfono, no vamos a descansar porque nuestro oído está muerto. Pero, por una parte, vamos a descansar porque han cogido el que lo ha hecho. Es vecino de un barrio cercano y no tiene ninguna relación con la víctima. Me han dicho que no es del barrio. Eso me ha descansado más todavía. Un alivio, primero, por haberlo encontrado y, segundo, porque no sea del entorno más íntimo de la familia. La policía ha tardado un mes en dar con él una investigación muy compleja en la que han ido minuciosamente descartando sospechosos. Se han centrado en las horas previas a la desaparición del menor. Para eso han analizado 40 cámaras de seguridad cercanas a la zona en la que desapareció el niño. Y han visionado 500 horas de grabaciones. Y ahí estaba él. El detenido aparece en unas imágenes que coinciden con las horas y el lugar del asesinato. Hoy su familia solo pide... Justicia. Queremos justicia. Después de 30 días de dolor. Como cada domingo por la tarde, Mohamed salió a jugar a esta pista de fútbol a solo 100 metros de su casa. Venió mi hijo con la moto. Me dijo, ¿el niño está contigo? Le digo, no, el niño no está conmigo. Ese 18 de diciembre fue la última vez que vieron al pequeño con vida. Pasadas las 7 de la tarde. Me voy a ir a buscar del niño porque ya son las 10 y no apareció el niño. Y toda la noche buscando. Una búsqueda desesperada con ayuda de amigos. Hemos dado vuelta por el príncipe, por aquí, por todo el barrio. Hasta que a las 8 de la mañana se confirmó la noticia más trágica. Hizo el policía así con la mano en la cabeza. Y me dice que el policía que no baje nadie. Le digo, es mi hijo. El cuerpo de Mohamed apareció semidesnudo en este terraplén, muy cerca de las pistas en las que jugaba. Su familia lo tuvo claro desde el primer día. Es toda una muerte que ha sido provocada. La autopsia confirmó sus sospechas. Presentaba varios golpes en cara y cuerpo con un objeto contundente, aunque no pudo confirmar una agresión sexual. Estoy esperando para que me traigan a mí o para enterrarlo. Tras una despedida multitudinaria, la investigación se centró en tomar declaración a testigos y familiares. Intentando reconstruir las últimas horas de Mohamed. ¿Cómo se ha muerto mi hijo? ¿Cómo lo que haya ocurrido? Hoy se cumple justo un mes del trágico suceso que sigue conmocionando a su barriada de Loma Colmenar. Yo venía a su casa, niño pequeño, jugaba con él. Y todos los barrios estamos psicológicamente también fatal. Esta detención supone un pequeño respiro.